Hola mi gente bonita, soy Ophelia de Variedades Gims, ahora les quiero compartir otra manera de cómo se comen los tamales verdes en la Ciudad de México, a esto le llaman guajolotas o también tortas de tamales y bueno les voy a compartir el paso y aquí mis bolillos ya están previamente tostaditos, partimos, a mí me gusta sacarle un poco de migajón chicos, en serio que así sabe delicioso chicos, lo tienen que probar, ya saben le retiramos un poquito de migajón para hacerlo like, según yo, le echamos mayonesa, que en serio que esta marca es mi favorita, le ponemos una camita de mayonesa, igual el otro, mayonesa al gusto chicos, le colocamos un tamales adentro, chequen, seguimos con el otro, chequen, chequen, y ahora siguen los quesitos, dos quesitos, opcional chilitos chicos, y ya por último la crema, crema, mal gusto, eh, y las acompañamos con un rico champurrado, que esta receta ya la tenemos en nuestro canal, de este rico champurrado, así es que los invito a que pasen a verlo, e igual la elaboración de estos ricos tamales ya lo tenemos chicos, así es que pasen a verlos, que es totalmente gratis, y chequen el resultado final, ala, que deliciosa es, y bueno mi gente bonita, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, no se les olvide como siempre, dejarme su like, para saber que les gustó, y puchen a la campanita, para que youtube les notifique, cada vez que subo un nuevo vídeo, y si no es mucho pedir, compartanlo con sus familiares y amigos, para que nuestra rica receta, les llegue a mas personas, y de antemano, muchísimas gracias, que la bendición de Dios, nos acompañe siempre, bye, super deliciosos, bye. . . . .